Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos a nuestro devocional diario. Aquí rodeado de estos hermosos olivos, de los cuales extrae el aceite, estoy aquí ya preparado para compartir el devocional de hoy, que está basado en la carta a los hebreos, en el capítulo 7, el versículo 25. La palabra del Señor hoy nos dice lo siguiente, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por supuesto, el autor de esta carta está hablando de nuestro Señor Jesucristo, el que intercede por nosotros todos los días. Así que ustedes no se preocupen, ni estén nerviosos, ni preocupados, si no tienes a nadie que ora cada día por ti, porque tienes a alguien que todos los días, incluso antes de que tú te levantes, ya ha orado y ha aclamado por ti. Y es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Él siempre va a ocuparse de cuidar nuestras vidas, de suplir nuestras necesidades. Y aunque suene atópico, pase lo que pase, venga lo que venga y digan lo que digan, siempre tendremos la mano de nuestro Dios protegiéndonos, cuidándonos y guiándonos en todo momento. Él nos salvó y Él se va a encargar, de hecho lo está haciendo perfectamente, de cuidarnos cada día. Así que yo pediría, por favor, a todos los hermanos que tienen tendencia a la queja, que tienen tendencia a decir qué va a ser de mi vida cuando sea mayor, qué va a ser de mí cuando a lo mejor caiga enfermo, cuando mis hijos sean grandes y me quede solo o solo o sola en casa. Ahora, lo que va a pasar es lo que quiera que el Señor ocurra, ni más ni menos. No podemos perder nuestra confianza en el Señor con el paso de los años. Decía el rey David, yo fui joven, todos hemos sido jóvenes, dice, y envejecido, ley de vida. Pero nunca ha visto a un justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. En otras palabras, el Señor no depende de tu edad, de tu juventud, de tus fuerzas para cuidarte. Él no depende de ti, no depende de nadie, depende solamente de sí mismo. ¿Y cuántas veces hemos dicho que nuestro Dios es todopoderoso? ¿Pero es acaso Dios todopoderoso de nosotros, es un Dios poderoso para mi vida cuando soy joven y cuando soy mayor ya no es tan poderoso? Yo creo que cuando uno va perdiendo fuerzas y facultades, etc., es cuando más poderoso vamos a ver, perdón, obrar a nuestro Dios en nuestra vida. En otras palabras, no tienes por qué tener miedo de decir qué va a ser de mi vida. Ahora estamos oyendo noticias tremendas de lo que puede ocurrir en el mundo en cuestión de minutos, en cuestión de horas. Bueno, hermanos queridos, nuestra confianza en el Señor tiene que estar por encima de las circunstancias, por muy difíciles, por muy duras que sean. Dicho sea de paso, los últimos tiempos van a ser tiempos difíciles, tiempos peligrosos, pero nuestro Dios va a cambiar en los últimos tiempos, va a dejar de ser poderoso, va a dejar de ser nuestro pastor, nuestro guía, nuestro protector, porque hayan conflictos bélicos, porque hayan, digamos, conflictos de todo tipo en la sociedad, por mucha corrupción que haya, Dios se va a cansar, Dios va a bajar la guardia. En absoluto. Dice la Biblia que cosas que los ojos no vieron, ni los oídos oyeron, ni nadie se ha podido jamás imaginar, son las cosas que Dios tiene preparadas para los hombres y mujeres que le aman. Mi pregunta es, ¿usted ama a Dios? ¿Amas a Dios? Algunos dirán, yo, pues desde que soy joven, me crié en el Evangelio, he ido a la iglesia, a la escuela dominical con mis padres desde que era niño. Muy bien, pues ahora ha llegado el momento de poner en práctica toda esa fe, todo ese conocimiento, toda esa experiencia que ha sido acumulando con el paso de los años, y no menguar, sino todo lo contrario, ser agradecidos, porque Él perpetuamente nos va a salvar, porque Él estará con nosotros, hermanos queridos, todos los días hasta el fin del mundo, independientemente si estamos solos, viejos, jóvenes, en un hospital, casados, viudos o solteros o lo que sea. Repito, el Señor no va a depender nunca de nada ni de nadie, de ningún factor externo. Él cuida de las aves del cielo, ¿no? ¿No dice la Biblia eso? ¿A qué los aves? El Señor sí cuida de las aves del cielo, que ni trabajan, ni hilan, ni guardan en graneros, ¿cuánto más cuidará de nosotros hombres de poca fe? Que no seamos nosotros de esos hombres de poca fe, que sabemos mucho de la Biblia, pero que a la hora de la verdad, cuando llega el tema económico, el tema laboral, el tema familiar, ahí parece que nos patina la fe. Hermanos queridos, ha llegado el momento, yo siento que ya estamos en ese momento, de demostrar verdaderamente si somos o no somos. Ha llegado el momento de vivir un cristianismo práctico y real, que impacte a los inconversos. Que los inconversos, cuando te oigan hablar, cuando vean tu estilo de vida, se queden sorprendidos y digan, ¿de dónde saca este hombre? ¿De dónde saca esta mujer esa fe, esa confianza en Dios? Hermanos, bueno, hermanos queridos, esto no es una lotería, no es que a unos les toca y a otros no, es que a nosotros, queridos hermanos, nos guarda y nos protege un Dios todopoderoso, un Dios que no nos ha fallado nunca ni nos va a fallar, dicho sea de paso, sino todo lo contrario. Cada día nos sorprende, cada día nos bendice, cada día nos ayuda, cada día abre puertas, nos pastorea. Tenemos el mejor pastor del mundo. Yo no sé cómo será su pastor, pero tenemos el mejor pastor del mundo. Se llama Jesucristo. Tenemos el mejor maestro. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, el que moraba en Cristo Jesús. Como dice Romanos capítulo 8, si aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vuestros cuerpos mortales, también os vivificará. En otras palabras, la misma vida de Cristo la podemos vivir nosotros en este momento aquí en el mundo. No tengamos miedo, hermanos, de las noticias. Yo sé que el mundo se especializa en meterle miedo a la gente. ¿Se acuerdan todas las cosas que nos han dicho que iban a ocurrir? Hermanos queridos, Dios tiene el control del mundo, no solamente de nuestras vidas y circunstancias. Dios tiene el control de todo el mundo y nosotros podemos dormir tranquilos, vivir confiados, sabiendo que la mano del Señor nos va a proteger y nos va a guardar siempre de todo peligro y de todo mal. Hermanos queridos, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana por este día tan hermoso que nos está dando. Miren qué sol tan estupendo. Aquí estamos en Alicante. Estamos a punto de llegar a nuestra finca una vez más para estar allí con los hermanos que han venido de diferentes lugares para ayudarnos, para apoyarnos. Aquí con estos olivos, recordemos al Señor Jesucristo en el huerto de Gexemaní, rodeado de olivos, clamando, intercediendo, preparándose para dar su vida por nosotros. Dios no te va a fallar. El Señor no te va a abandonar. Tranquilo. Es que no tengo trabajo. Eso no es ningún problema para el Señor. Es que soy mayor. Eso no es ningún problema, ningún obstáculo para el Señor. Confiamos en el Señor siempre y tenemos que, con nuestra fe, sorprender al mundo, dejar a los inconversos con la boca abierta, que nos pregunten, pero qué es lo que hacen ustedes para estar tan tranquilos, para estar confiados con la edad que tienen, con lo que está cayendo, con lo que está pasando en el mundo. Tenemos un Dios grande, maravilloso y poderoso, que nunca nos va a abandonar, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que intercede por nosotros cada día. Y no es cuestión de sentir, de ver o de tocar algo especial. Es simplemente cuestión de creer, creer en Él, confiar en Él y Él hará. Oramos, mis queridos hermanos, por favor, en esta mañana juntos a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias por este hermoso día de vida que nos estás dando, Señor. Gracias porque siempre hemos sentido Tu presencia, y aunque no la sintiéramos, sabemos que Tú estás con nosotros. Guárdanos de todo peligro y de todo mal, Señor. Bendícenos, fortalécenos en la fe, úsanos, Señor, que las fuerzas nunca falten. Bendice a Tu amada Iglesia, cuídala, protégela, Señor, y danos un día de victoria y de bendición. Pedimos todo con plena confianza y con fe absoluta en Ti, en Tu palabra, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Qué hermoso paraje aquí me encuentro, hermanos, en Alicante, rodeado, ya digo, de olivos, de los cuales se extrae el oro líquido, el aceite, ¿verdad? Estamos tan agradecidos al Señor por todas las bendiciones, por todas las puertas, por todas las sorpresas que cada día tiene preparadas para cada uno de nosotros. Confíen en el Señor, no bajen la guardia en ningún momento. Vivan vidas de gratitud constante y permanente. Y el Señor se encargará de tu vida, si es que tu vida la has puesto en sus manos. Recuerden visitar de vez en cuando nuestra página web, mividanueva.org. Allí tienen toda la información que necesitan acerca de nuestro ministerio. Recuerden que solamente tenemos un canal en YouTube, Centro Evangélico Vida Nueva. No con mi nombre, sino con el nombre del ministerio. Y una página web, perdón, una página web, sí. Y también una página, un canal en Facebook, Centro Evangélico Vida Nueva. De tal manera que eso les va a ayudar a no dejarse engañar ni a seguir a personas que con el cuento de que quieren servir al Señor y predicar la palabra, abren canales falsos con mi nombre, con el logotipo de nuestro ministerio. Y bueno, luego pasa pues lo que pasa. Seguimos orando y confiando en el Señor, por supuesto. No podía ser de otra manera que vamos a poder viajar todo el mes de noviembre a Israel. Todavía quedan algunas plazas para poder viajar con nosotros. Si usted se anima y quiere acompañarnos, entre en nuestra página web, rellene el formulario de viajes a Israel y haremos posible que su sueño se cumpla, de viajar a Israel y de conocer hermanos de allí y disfrutar de un tiempo, sin lugar a dudas, extraordinario. Dios les bendiga. Gracias a todos los que oran cada día por nosotros, a los que nos apoyan. Y recuerden, el Señor ya hoy, antes de que nos levantáramos, ya había orado por nosotros y nos va a cuidar durante todo el resto del día. Vivamos con tranquilidad, descansemos en el Señor, que tenemos el mejor pastor del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias, amados hermanos. Dios les bendiga. 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 Caerán a tu lado de mí, y mis filas tu diestra, mas yo te libraré, y te guardaré, y todo el mundo podrá ver, que mi Dios tiene el poder, yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él. Y todo el mundo podrá ver, que mi Dios tiene el poder, yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él, y todo el mundo podrá ver, que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él, y todo el mundo podrá ver, que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él, y todo el mundo podrá ver, que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él, y todo el mundo podrá ver, que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él, y todo el mundo podrá ver, que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él, y todo el mundo podrá ver, que mi Dios tiene el poder.